San Juan Shopping Center, donde tú encuentras de todo para todos. Presenta Los conceptos emitidos en el programa que viene a continuación son de la exclusiva responsabilidad de su productor o conductor. Aquí te ve, no se hace responsable de dicho contenido. ¡Gracias por ver el video! Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa. Aquí somos Noticias. Un resumen de las informaciones más importantes ocurridas hoy viernes. Gracias por estar con nosotros entrando ya el fin de semana, este domingo, 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Todas esas personas que sienten amor por otra, no solamente pasional, sino de amistad, se reflejan en un regalo y un obsequio para darle. Tenemos muchas informaciones para compartir con ustedes ocurridos en el día de hoy en República Dominicana, pero antes vamos a invitarles para que visite nuestra página, aquí, tvdominicana.com. Ahí usted se mantendrá informado de todas las noticias, tanto en el ámbito local, nacional e internacional. Entre los segmentos de farándulo, entretenimiento, deportes, arte culinario, ahí usted se mantendrá informado. También llame al 809-552-8975 para que pueda comunicarse con nosotros. También visite nuestro fanpage de Facebook, Grupo de Medios RR. También pueden entrar a nuestro canal de YouTube, aquí te ve canal 16. En nuestro Instagram, aquí te ve canal 16. Gracias por estar con nuestra programación. Tenemos muchas informaciones. El Ministerio de Educación en tres años subió a 15 mil de salarios a maestros ya pensionados. La ONU me informó que va a provocar lluvias en diferentes puntos del país, específicamente en la parte norte de nuestro país, por una baguada que se encuentra en altura. También el Ministerio de Salud Pública informó hoy que 18 personas dan positivo al virus del Zika en el país. De esas 18, se confirmaron 8 pruebas que enviaron a Estados Unidos y 8 salieron positivas. También confirmaron que en esos casos no hay mujeres embarazadas. O sea, que no, entre los afectados hasta el momento no hay mujeres embarazadas. Gracias a Dios porque sabemos lo que le complica esto, lo del virus del Zika, específicamente a las mujeres embarazadas. Vamos a iniciar, hoy vamos a pasar todo lo que fue ayer la entrega ya iniciada del Liceo Gregorio Luperón en La Malena, en Higüey, donde hizo su presencia el Presidente de la República, Danilo Medina, y diferentes ministros, como el Ministro de Educación, Carlos Amarante Barret, también estuvo la alcaldesa de Higüey, Karen Magdalena Aristi de Logroño, estuvo el Senador por la Provincia de Alta Gracia, Amable Aristi Castro, entre otras personalidades importantes, estuvo Ramón Ramírez Maldito, candidato oficial del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a hacer un reencuentro de todo eso que pasó durante ese día de ayer jueves, donde más de 700 jóvenes podrán tener ya un liceo nuevo, donde su futuro va a ser más promisorio, porque van a tener aulas nuevas, van a tener un plantel totalmente edificado, un plantel nuevo, y se suma más, esto suma a lo que es, va a ser una jornada extendida y al Sistema Educativo Nacional y resalta lo que es la provincia de Alta Gracia en materia de educación. Vamos a iniciar desde el municipio de Higüey con todos los detalles, vamos a pasar varios cortes de lo que fue esta rueda de prensa, o más a esa entrega de ese liceo, en el día de ayer, Gregorio Luperón por el presidente Danilo Medina y los ministros como fueron Carlos Amarante Varela. Adelante, señor director. En mi campaña pasada, yo utilicé el lema continuar lo que está bien, corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se ha hecho. Este proyecto se hizo en el primer gobierno del compañero Leónel Fernández. Es un proyecto que se diseñó en nuestro primer gobierno, pero se diseñó con motos bombas. Y yo recuerdo que cuando volvimos al poder en el segundo gobierno, tal y como ya se dijo aquí, yo vine con el ingeniero Fran Rodríguez, que fue director del INDRI, a finales del primer gobierno del compañero Leónel, y que conocía porque había trabajado en la construcción de este proyecto. Y entonces volvimos y lo nombramos director del INDRI en el segundo gobierno. Y él también estaba enamorado de este proyecto. Entonces un día me dijo que este proyecto existía y que él quería que yo lo viniera a ver. Le dije que con mucho gusto porque a mí me fascina esto. Y entonces vinimos y se necesitaba un financiamiento y esos son los 5 millones que gestionamos en esa ocasión. Porque ya el proyecto comenzaba a deprimirse. Habían pasado unos años y el proyecto se estaba cayendo. Buscamos ese financiamiento después yo me fui del gobierno al año siguiente y cuando me eligieron presidente de la república yo pregunté un día ¿cómo está el proyecto de Baigua? Si está funcionando y supe que el proyecto estaba de capa caída. Entonces por eso decidí en una de las primeras visitas sorpresas que eran visitas sorpresas de verdad porque yo recuerdo que vine y pregunté quiénes están aquí en este proyecto y después más o menos 45 minutos de estar sentado allá afuera estaba lloviendo aparecieron unos cuantos miembros del proyecto y le pregunté qué pasaba con el proyecto que se había caído porque inicialmente la idea era que aquí se produjera todos los vegetales que se iban a consumir en los hoteles de Punta Cana y que incluso hacer tours con los turistas para que vinieran en la mañana y observaran a los campesinos recogiendo los vegetales que al mediodía le iban a servir en sus mesas y que al mismo tiempo se produjera un excedente si era posible para exportar. Entonces cuando vine me encontré a todo el mundo muy triste porque el proyecto no estaba no estaba activo y yo recuerdo que si no recuerdo mal le financié una cosecha de habichuela que se perdió porque no había agua entonces le pregunté qué es lo que hay que hacer para que relancemos el proyecto y me dijeron estas bombas nosotros no podemos con ellas por el costo del combustible hay que sustituirlas por electrobombas y yo le dije eso solo pues vamos a sustituirlas entonces le pregunté ¿y dónde está la energía? no hay energía entonces ¿y cómo la sustituimos si no hay energía aquí? me dijeron que la energía eléctrica estaba creo que a 8 kilómetros de distancia que había que traerla hacia acá para poder hacer esto y por eso no tardamos tanto porque tuvimos que comenzar a trabajar para traer la energía eléctrica hasta el proyecto y luego que tuviera energía entonces cambiar las motobombas por electrobombas para que funcionaran con electricidad en vez de gasoil y hemos tardado realmente tres años para terminar esto mucho tiempo debió estar más rápido porque de lo que se trata es que la gente tenga de que vivir la gente mucha gente no entiende lo que significan estos proyectos para los los locales para la gente que vive por aquí y que vive de eso el que vive en Santo Domingo no sabe que que para la gente de por aquí de Baigua y de y de Yuma este es una especie de metro de aquí que se vive de aquí que se saca lo que el dinero para echar hacia adelante a sus familias y con poco dinero un proyecto como este va a hacer felices a cientos de familias y esa es la mayor satisfacción que puede tener un gobierno por eso le dije al principio continuar lo que está bien este es un proyecto que había que continuarlo y lo hicimos corregir lo que está mal es que no podía funcionar con bombas a gasoil y hacer lo que nunca se ha hecho fue traer la energía eléctrica aquí a Tamaigua entonces en este proyecto se sintetiza claramente el lema de la campaña y ahora yo sé que las dos las dos peticiones que nos han hecho que nos han hecho son correctas yo quiero Antonio López que a través del FEDA usted le nombre a los técnicos que ellos necesitan y que se lo paguen allá para que para que asesoren en la producción de este proyecto y en los próximos días vendrá la comisión de titulación el doctor José Dantes y el director del IAD para que comencemos a trabajar en la entrega de sus títulos definitivos de propiedad lo que quería aclarar esto porque a lo mejor nos ven que estamos relanzando el proyecto y pueden pensar que Danilo se cogió un proyecto que él no fue que lo inició no, eso no es verdad yo lo que estoy es relanzando haciendo adecuaciones para que este proyecto pueda cumplir la misión en la que se concibió y si lo podemos ahora ampliar incorporando más tierra porque tenemos agua suficiente nosotros vamos a financiar todo lo que sea necesario para que más parceleros se beneficien de estos proyectos que tenemos aquí ese es el compromiso que tenemos con la gente que nada tiene con la gente más débiles con los que menos pueden ese día yo vine aquí y me comprometí con este proyecto me paré en Yuma y me dijeron que necesitaban escuelas creo que estamos construyendo tres escuelas que deben ser terminadas próximamente ¿verdad? usted la está construyendo ¿verdad? esas escuelas estarán entregadas en los próximos meses y luego fui a Boca de Yuma y me encontré con el deterioro total de la policía del cuartel una posilguita de lo que había en el cuartel de la policía conformar su vida y la de sus hijos como estoy prometiendo que vamos a titular lo único que quiero pedirle es que vamos a trabajar para que ustedes tengan esos títulos de propiedad conseguir un título de propiedad de una parcela cuesta entre 50 y 70 mil de la tierra así que muchas gracias y vamos a poner a funcionar la parte eléctrica del bombeo pasen buenas tardes el señor presidente de la república con un sincero mensaje a estos hombres y mujeres que cultivan ahí ya no va a pisar para la presa para que no es seguridad no te metas no te metas ayúdame ahí gracias 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 Gracias. La entrega de este nuevo liceo, Gregorio Luperón en la Malena específicamente, también habló del proyecto de Baigua, su ejecución que implicó una inversión superior a los 37 millones de pesos en electrobombas y 20 millones a través de URS para proyectos de electrificación OF. El proyecto agrícola Baigua tiene una área de influencia de 37 mil 72 tareas, se aprovechaban 19 mil 439 y se pueden integrar otras 30 mil tareas. Ahí estaban esas palabras. Vamos a pasar con la joven que habló en representación de los estudiantes, una joven así que tiró, vamos a decir, un discurso, una locución muy bonita y que a todos les encantó. Esto fue en la inauguración del liceo Gregorio Luperón en la Malena, municipio de Higüey. Señoras y señores, muy buenas tardes. Desde la Malena, en Higüey, el presidente de la república está llegando, el licenciado Danilo Medina, una vez más, en Salva León de Higüey. Hoy vamos a recibirlo con la algarabía que merece y con el fin. Señor, el espíritu de sabiduría. Es que esta escuela dedicada a la formación humana de los niños y de los jóvenes llegue al conocimiento de Malena y gracias. Ya que otros se han ganado de manera transparente. Francisco Pagán, director de la OISOE, en el acto de entrega del liceo Gregorio Luperón. Gracias por estar aquí presente en este magno evento de inauguración del liceo Gregorio Luperón. Gracias a usted, señor presidente, por hacer realidad el sueño de tantos niños y jóvenes que hoy podemos ver un futuro plasmado de éxito y avances continuos. Gracias por el apoyo incondicional a la educación de nuestro municipio y por reconocer la importancia en la educación, en el desarrollo de los pueblos y de su gente. Hoy todos mis compañeros y yo tenemos el privilegio de pertenecer a un liceo moderno con las instalaciones tecnológicas más avanzadas, con cocina y comedor de calidad. Un planter totalmente amplio, donde tenemos área verde, cancha, butacas e instrumentos de calidad. Pero no tan solo eso, tenemos un cuerpo docente que nos guían en la carrera de la educación. El liceo tiene el honor de llamarse Gregorio Luperón. A Gregorio Luperón lo conocemos como el héroe de la educación, pero a usted, señor presidente, lo conocemos como el héroe de la educación. Presidente Danilo Medina, quiero decirle que a pesar de mi juventud, me sentí más que feliz cuando escuché su más reciente discurso, que a pesar de las tantas y grandes obras que ha hecho, no está conforme y que junto a su equipo va por más. Y quiero decirle que gracias a la fe que la Biblia declara que mueve montañas, hoy en nuestra provincia y en todo el país tenemos la certeza y la seguridad que el progreso educativo en la República Dominicana no se detendrá. Por lo menos en los próximos cuatro años. Quiero terminar con estas palabras. Señor presidente, a pesar de que la minoría de edad no nos permite ejercer el derecho al voto, tenga la seguridad que si se nos fuera otorgado ese derecho, no hay duda de que nuestro voto y nuestro apoyo sería para usted. Que el señor todopoderoso le dé la salud, la sabiduría y las fuerzas para continuar haciendo en la República Dominicana, en el área educativa, lo que nunca se había hecho. Que viva la memoria de Gregorio Luperón, que viva la memoria de los padres de la patria, que viva la educación en República Dominicana y que viva usted, señor presidente. Muchas gracias. Que Dios le bendiga. Rosaira, que personalidad tan recia. Rosaira, que personalidad tan recia. Los padres, estudiantes, público en general, invertir en la educación es invertir en la reducción de la pobreza. En el mundo de hoy, miles de personas mueren cada día a causa de las condiciones en que viven, a causa de la pobreza. Está demostrado, y así lo indican inúmeros estudios, realizados en los distintos continentes que conforman nuestro planeta, que aquellos países que muestran mayores niveles de pobreza, también tienen más analfabetismo. Los niños que participan en la escuela y tienen éxito, adquieren habilidades cognitivas básicas, visiones del mundo que les rodea y una experiencia social que lo habilita para insertarse en el mundo global de hoy día. Con la adquisición de conocimientos, los niños pueden romper el ciclo de la pobreza en sus familias. Y está demostrado que si tu familia vive en la pobreza, hay muchas posibilidades de que tú también serás pobre. De ahí, la trascendencia de la educación como muro para contener la pobreza. Cuando el presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, decidió importantizar la inversión pública en la educación preuniversitaria, asignando recursos que nunca antes gobierno alguno había otorgado, lo hacía convencido de la necesidad que tienen los sectores más deprimidos de nuestra sociedad de tener la oportunidad de tener la oportunidad de brindar a sus hijos e hijas el acceso a la fuente liberadora del ser humano, la educación. Los hechos son más elocuentes que todos los discursos posibles. Solo hay que hacer un recorrido por campos y poblados de nuestro país y comprobar que el compromiso del licenciado Danilo Medina Sánchez con la educación dominicana no fue un simple discurso de campaña, no fue una simple salida a una situación presentada, sino que es el convencimiento que tiene ese hombre que dirige los destinos del país de que solo la educación libera los pueblos. Una muestra de que los hechos son más elocuentes que las palabras es esta hermosa obra educativa que hoy entrega su gobierno a esta comunidad. Estamos entregando en la tarde de hoy a la provincia de La Altagracia este hermoso liceo Gregorio Luperón, el cual cuenta con 20 aulas para la docencia, un aula para laboratorio de ciencias y un aula para laboratorio de informática, para un total de 22 aulas o espacios docentes. Estas 22 aulas acogerán a unos 700 estudiantes y las mismas están debidamente amuebladas y equipadas, listas para ser insertadas a la revolución educativa que se experimenta en toda la geografía nacional. Hay fiesta en La Malena, hay celebración aquí en el sector Las Caobas, donde esta tarde ha habido un acto que ha estallado en alegría desde el primer instante. Una vez concluida esta actividad aquí en La Malena, en Higüey, el jefe del Estado se traslada de inmediato al municipio San Rafael del Yuma, donde entrega la rehabilitación completa del sistema de bombeo y electrificación que habrá de mejorar la irrigación de las tierras que producen alimentos en toda la zona y el país. El jefe del Estado entregando obras que son vitales puntales para el desarrollo de la República Dominicana y, por ende, de los sectores productivos de la República Dominicana. Inauguración de este liceo Gregorio Luperón en La Malena, ya a partir de ayer esos estudiantes iniciaron una nueva jornada de tanda extendida, donde más de 700 jóvenes podrán asistir. También estuvimos escuchando las palabras de la estudiante en representación de dichos estudiantes que habló muy bonito, habló muchas palabras promisorias, palabras que hasta el presidente sonrió y ahí tenía toda su alocución preparada para ese momento. Vamos a una pausa breve. En breve vamos a hablar acerca de lo que fue un video que se ha circulado a través de las redes sociales y es un video donde dos menores de edad mueren calcinados totalmente. La policía está investigando, vamos con más detalles, se lo vamos a decir luego de la pausa. En Verón existe un lugar en donde amueblar tu hogar ya no es un sueño, es una realidad. L&F Electromuebles con una gran exhibición de muebles, sofás, butacas, comedores, juegos de aposentos, neveras, lavadoras, televisores de la nueva generación y mucho más. L&F Electromuebles con más de 15 años de experiencia y un personal altamente calificado. L&F Electromuebles, en Verón, frente al Hotel La Hora, 809-455-8184. L&F Electromuebles, porque en calidad y servicios no improvisamos. Ven y compruébalo. L&F Electromuebles, en Verón, frente al Hotel La Hora, 809-455-8184. Eh, 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 eh Domingo 14 de febrero, Leo Powell y DJ Happy presentan Lo Nunca Visto en la Zona Semáforo Night Party Este domingo 14 de febrero desde las 8 de la noche en Hard Dream Semáforo Night Party La fiesta oficial del Día del Amor y la Amistad Semáforo Night Party Una fiesta que no te la puedes perder en Hard Dream Semáforo Night Party Invictan, Aquí TV Power Jim Verón Supermercado Camilo Clave, Lagrumes Emerobis Exclusividades Comedor Ángela Salón Dolly Spa Ambiorix Racing Colmado María Y Radio Bávaro 90.3 El Centro de Formación Polifuncional de la Provincia de la Altagracia Cefopa De la Federación Cas y Güey Anuncia a la población altagraciana Que ya están abiertas las inscripciones Para los siguientes cursos totalmente gratis Y avalados por el Infotep Camarero bartender bilingüe Electricista instalador residencial Lomero Reparador de computadoras Vendedor externo y auxiliar Instalador de redes de computadoras Instalación de sistemas operativos y aplicaciones Manejador de presentaciones PowerPoint Digitación computarizada Y gestión administrativa Aprovecha esta magnífica oportunidad Que te ofrece el Centro de Formación Polifuncional de la Provincia Altagracia Cefopa Y la Federación Cas y Güey De realizar uno de estos cursos técnicos completamente gratis Requisitos Tener el octavo curso aprobado Y copia de la cédula de identidad Para más información Llamar al teléfono 809-554-8575 O dirigirte a nuestras instalaciones En la carretera Higüey La Otra Banda Residencial Don José Al lado de la iglesia La Carpa Prepárate Súperate Y conseguirás un empleo seguro Con la ayuda de Cefopa La Federación Cas y Güey Y el Infotep Ey, detente No te has dado cuenta que vas muy rápido Y que alguien puede estar esperando por ti en casa Tú no tienes cinturón de seguridad Vas a 300 kilómetros Al igual que tú Quise probar que se sentía Andar a altas velocidades No pensé en las consecuencias Simplemente Quería andar sin cinturón de seguridad Aún sabiendo Que seis jóvenes Mueren a diario En caso de accidentes de Francia Hoy Tú y yo tenemos el compromiso De que a ningún joven Le pase lo que me pasó a mí Contribuye A que cada día sean menos Los accidentes de tránsito No conduzcas por conducir Respeta las señales de tránsito Y salva una vida Para disfrutar de un delicioso manjar En Verón está La combinación perfecta del sabor de nuestra tierra 8 Restaurant El mejor ambiente acompañado de un excelente servicio al cliente En el cual deleitará su paladar con buena comida 8 Restaurant Almuerzo Desayunos Cenas Servicio de camareros Catering y eventos Alquiler de sillas y mesas Alquiler de cubertería y manteles Buffet para toda ocasión Entre otros 8 Restaurant Con servicio a domicilios para empresa 8 Restaurant Carretera Verón Un mundo gastronómico a tu servicio Felipe Producción Te invita a lo antes nunca visto En Verón Bávaro, Punta Cana El primer festival de labor En el lugar de más prestigio de la zona En la recta Caruar Con artistas de todas las zonas del país Inicio Miércoles 17 de febrero Jurados Johnny Reyes Ángela María Rivera Vice Síndica Y el gran comediante Cacheito Termina sábado 30 de abril Para entrega de los premios Con más de 5 artistas De los años dorados del merengue 80 y 90 Primer premio 25 mil pesos y un trofeo Segundo premio 15 mil pesos y un trofeo Tercer premio 10 mil pesos y un trofeo Inscripciones abiertas ya Información 809-357-7619 Y 829-770-9594 Animación en vivo Con el estratega Felipe Productions Con el patrocinio de Presidente Juan Pablo Autorepuestos Jorge Rentacar Repuestos Anthony Autosonido y Repuestos del Pueblo Aquí TV Canal 16 Frata La Voz del Trabajador Franklin Sonido Y Metanera Verón Ayuntamiento Municipal Y la Vice Síndico Y Ferretería La Imagen Honor a los trabajadores Dignidad y respeto Porque los derechos no se mendigan Los derechos se exigen Vea Prata TV La Voz del Trabajador Es tu voz Es tu espacio Prata TV La Voz del Trabajador Estamos de vuelta Aquí somos Noticias Gracias por preferir Informarse con nosotros Antes de la pausa Les estuve comentando Acerca de un video Que fue grabado Por prensa También por persona Específicamente Fue por un celular De cuando se estaba Incendiando La casa Donde estaban dentro Dos menores En ese sentido El Ministerio Público Solicitará medida de coerción En contra de la madre De los dos menores Que murieron calcinados La tarde del miércoles Cuando se encontraban Solos en su vivienda Josefina Pérez Ortiz De tan solo 23 años Se encuentra detenida En la Fiscalía de Baní Provincia Peravia Los infantes Fallecieron Que fallecieron Son Luis Ángel Jerónimo Pérez De 3 años Y 7 meses Y Brian Jerónimo Pérez De 1 año Y 10 meses A causa de quemaduras De tercer grado De superficie corporal Según el diagnóstico Del médico legista Actuante El reporte preliminar Indica Que Josefina Quien reside en el sector Nueva Esperanza De Pueblo Nuevo Dejó solo a sus hijos Cuando una vecina Le pidió que fuera a su casa A hacerle unos Famosos rolos Que se utilizan mucho Aquí en República Dominicana Porque no podía Dejar solo a su esposo Debido a que Se encontraba Enfermo La madre De los infantes Recordó Que la posible Causa Del siniestro Fue haber dejado Incendido el horno Hecho de goma Eso es Muy peligroso Cuando se tiene Niños pequeños No es bueno Dejar ni una vela Se han visto Muchos casos De que Se incendia una casa Y los niños Inventan mucho Una vela Y Se cae Y ya provoca Un incendio Un incendio fortuito Es que Bueno La que se incendie A causa de la electricidad Pero esta Esta vez Se pudo evitar Porque Si tiene dos niños Pequeños Dejar un horno Encendido Sabiendo como son Los niños Ve curiosos Entonces Es muy Muy lamentable Esta pérdida Que tiene esta madre Y aparte de eso Está sometida A la acción De la justicia Porque ella Es la responsable Según las autoridades De este Trágico Trágica muerte De estos dos menores Ver tu hijo Quemándose Y tú Sin poder hacer nada Las imágenes Que se Que se disparan A través de las redes sociales Poniendo fotos De los niños Quemados Y dos fotos Cuando Cuando estos Tenían vida Es lamentable Como estamos Utilizando Los medios De comunicación Las redes sociales Nos estamos Manejando mal Una persona Ve un accidente En vez de ayudar O llamar A los Llamar Al cuerpo Que se necesite En ese entonces Se pone a grabar De una vez Entonces Estamos dejando Como el amor Al prójimo Como para un lado No, yo tengo esto Y te voy a grabar Porque yo quiero grabar Y yo quiero ser El primero Que grabe Este Trágica Información Que estoy Viendo Entonces Es lamentable Esta muerte De estos dos menores Y lamentable Como se Divulgan A través De la red social Facebook Específicamente Estas dos fotos Se están Difundiendo A través Ya Millones de personas Han visto Esta foto Y es muy lamentable Tenemos que Respetar Aparte de que Eran dos menores Son dos pequeños Que ya no Están En este mundo Tenemos que Saber Respetar Eso Yo no Estoy de acuerdo Con esto De que Se presenten Esas imágenes Están crudas Son niños Totalmente Quemados Estaban como Una plancha De zinc Tirado Es muy Lamentable No sé Que Estén Haciendo Las autoridades Con relación A esto Están Investigando De la madre Se están Investigando A testigos Que estuvieron En el lugar Pero la mayoría De los testigos Lo que estaban Enfocados Era en grabar El momento Es muy Lamentable Vamos al Municipio De Higüe Nuestros compañeros Michel López Y Adonis Arache Estuvieron conversando Con Mauricio Suero Encargado De recuperación De vehículos Del municipio De Higüe Vamos a ver Estas imágenes ¿De quitar motores O de empeñar motores? ¿Qué decían? Sí, sí Como le estaba diciendo Desde ayer Él con el asunto A los motoprest A los motosañas Algunas compraventas Que están empeñando Los motores Ese motor Fue recuperado Así que Empeñándolo Pero sin los papeles Sin los documentos Estamos esperando Uno que viene por ahí Ya que no traen otro Y ese uno Que se lo habían quitado No, no empeñado Él le debía Al joven del Sáñ Y él fue Y se lo quitó Por motivo De la deuda Que tenía con él O sea Le hicieron un llamado Y él voluntariamente Vino el lugar Sí, lo mandó Lo mandó Es una persona Empeñada En motores Sí, por eso Se lo estamos Se lo estamos Soltando por esta vía Para que no lo vuelvan a hacer Porque es que ya Estamos El director De aquí De investigación Ya se lo he dicho Dos, tres veces Y ya creo que Esta es la última vez Que se lo Se lo manda Soltar Dice que se lo quitan A punta de pistola A punta de pistola Se lo quitan Ah, sí, sí Bueno, ayer Usted mostraba Una cuanta Armas caseras Eh, la persona Está detenida ¿Cómo va el proceso? Ya el proceso Está muy adelantado Ya la orden La tenemos ahí Que vamos a proceder A buscar a la persona ¿Están identificadas? Sí, sí Ya ¿Algún otro? No, que estamos trabajando Eh, ayer Eh, es bueno Que la gente Que no ayude En los comerciantes Algunos Que no tienen cámara Que eso no está haciendo Cuando, eh, anoche Se robaron un motor Ahí en otro En un supermercado Donde Varias veces Nosotros hemos hablado Allá con la seguridad Para que pongan cámara Porque Ahí se roba un motor Nosotros Eh, ponemos la seguridad Ponemos una vigilancia Entonces cuando estamos ahí Se lo roban en otra parte Parece que la persona Es de ahí misma Y estamos detrás De esa persona Que nos robaron un motor A noche Nos robaron un motor A noche otra vez Y vamos a tratar De ver cómo 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 vamos Con ese delincuente Y nos está robando Muchos motores No, tenemos una Allá adelante En la uniformada Pero esa Vamos a esperar Que Porque Vamos a apresar A la persona Pero tenemos Este vehículo Hace unos cuantos días Ahí estacionado Sí, ese vehículo Yo le dije Que fue dejado Abandonado por ahí En el peaje De De este lado De aquí de Higüey Y no ha venido El dueño Lo hemos llamado Lo vamos a mandar Lo vamos a mandar Para la fiscalía Para que tome La decisión Reglamentaria Ya que él no ha venido Y lo hemos llamado A los números No aparece por ninguna parte Y vamos a mandarlo Para allá Gracias Mauricio Estaba en su orden Bueno, importante Las palabras En otro tema En el ámbito nacional El presidente De la Junta Central Roberto Rosario Márquez Aseguró hoy Que estudiará Las denuncias Recibidas por el Partido Revolucionario Moderno Y por la Fuerza Nacional Progresista Así como Alianza País En relación Al presunto uso De recursos estatales En campaña Del PLD Representantes del partido Tanto Revolucionario Moderno Como Fuerza Nacional Progresista Y Alianza País Acudieron a la Junta Central Electoral Para formalizar Sus quejas Hay una queja Que ya fue presentada Hace tiempo Por Alianza País Tras la representación De la misma Rosario explicó Hoy Que se analizarán La misma Para partir del Miércoles De la semana Que viene Para ver Si está En lo cierto O no El PRM Y la Fuerza Nacional Progresista A la campaña Del presidente Y candidato Del país Danilo Medina De usar millones Acusan De usar millones A Danilo Medina De usar millones De pesos En publicidad De recursos Del Estado Durante el mes De enero Y de utilizar Las redes sociales De la presidencia De la república Para promocionar Nace Ello mismo Estas son las acusaciones Que hace Tanto el partido De la liberación Dominicana PLD Tanto el partido Revolucionario Moderno Como la fuerza Nacional Progresista Y Alianza País Al partido De la liberación Dominicana En mano De el presidente Danilo Medina Específicamente Que dicen Que están Utilizando Los recursos Del Estado Para promocionar Su candidatura Sabemos que El presidente Danilo Medina Es el candidato Oficial Del partido De la liberación Dominicana A la presidencia Entonces También está diciendo Que la página Que tiene la presidencia Que es en youtube Específicamente La página De la presidencia Dice que Todo eso Lo están haciendo Para promocionarse A través De dichos medios Vamos a esperar Que este miércoles Determine Que se va a hacer Con este asunto Y el presidente De la Junta Central Electoral Roberto Rosario Dará a conocer Dichos resultados Ingeniero El ingeniero Teófilo Sedeño Dirigente Del PLR En el municipio De Higüey Habló con nosotros Acerca de las Posibles Alianzas Entre Dicho partido Y el partido De la liberación Dominicana PLD Su presencia Teófilo Sedeño Carillosamente Charo Un importante Dirigente político De esta provincia De la Alta Gracia Específicamente De la comunidad De la otra banda Queremos saber Ingeniero Con relación Al apoyo Que usted le está brindando A Juan Ramón Herrera De la otra banda ¿Cómo avanza Esa candidatura? Si la alianza Va ¿Qué pasaría Con Juan Ramón? Si no va ¿Cuál es el movimiento Que se le encuentran? Bueno Muy buenos días A todos ustedes Y buenos días A la municipio De la otra banda Hasta ahora El candidato De Amalia Es Juan Ramón Herrera Pero ya En los próximos días Se va a definir Lo que Lo que Alianza Ya se van A dar los pormenores De cómo va La alianza Si va O no va Y en caso De que No vaya La alianza Ya después Que pase Eso No podemos Adelantarnos Entonces Tomaremos posiciones Que se va a hacer Si Juan Ramón Decide Quedarse en su casa Sentado Decide ir por otro partido Pero hasta ahora Yo no soy la persona Que tengo que decir Que lo que se va a hacer Desde su punto de vista Si la alianza Le beneficiaría A Juan Ramón Herrera En la zona Porque aquí vemos Que si la alianza Se concretiza O se oficializa Eso No votarían Por Amable Amable Con Amable Con Amable Tiene un servicio Bastante bueno Con la educación La juventud El deporte La cultura Y tiene un servicio Muy bueno Que muy poca gente La tiene allá En la otra banda Como Municipio de allá Eso le avala A Pirari Que hoy Los municipios de allá Lo tomen en cuenta Para depositar El voto A su favor Usted ha sido síndico En dos ocasiones Por la otra banda Que decir de la gestión De José Luis Martínez Una gestión de seis años El presupuesto Que le llega a ese ayuntamiento Pero sobre todo Los arbitrios Que recibe Que decir Ha hecho algo No ha hecho nada Desde 2005 para acá Las dos gestiones Que han pasado Han llegado Un promedio De De 180 millones De pesos Para obra Nada más Y allá no se No se percibe Esa sobra Con ese monto De dinero O sea Yo la valoro Como una Como dos gestiones Que ha sido un atraso Para la otra banda Pero No venimos a eso A calcular Que hizo El que salió Y que no hizo Nosotros venimos Con un proyecto Con un programa De gobierno municipal Hacer lo que no se ha hecho Para darle Para hacerle a la otra banda Lo que la otra banda merece Para que sea El distrito municipal Modelo de este país Si Pero si esa administración De José Luis Martínez No se manejó De una forma Pública Ustedes como ciudadanos Debe preocupar Si ha habido corrupción Si ha habido robo Que hay Porque dice que no miremos Ya lo que ha pasado Hay que ver Como vigilante Bueno si Después que lleguemos Analizaremos Lo que se va a hacer Pero para eso Hay una institución Para eso Fíjate que la cámara De cuenta Que creo que debe Develar Para fiscalizar Cada alcalde del país Para que ellos Determinen con los recursos Y hagan lo que mejor Se pueda hacer En cada municipio Y si no lo ha hecho Pues ellos sabrán Lo que van a hacer ¿Y la cámara de cuentas Está en eso? Porque aquí en Igual Tengo que levantarse Un grupo de Bueno ya yo creo Que eso cambió De nombre De cámara de cuentas Cámara de cuentas Porque yo creo Que ya debe Debe de tomar Carta en el asunto Y poner La carta sobre la mesa Y si hay tanta gente Submetido a la justicia La justicia que actúe El Ministerio Público Que haga lo que tenga Que desempeñe Su papel Y su rol Y lleve a esa gente A los tribunales El que cometió A todos los Debe de pagar Por ese a todos los Porque esto no puede Seguir así Y manga por hombre En el país ¿El mensaje A los electores De la comunidad De otra banda ¿Cuál sería de parte sur? Bueno Que esta vez no voten Sino que elijan Que elijan Que aprendan a elegir Porque Que no voten Que elijan Porque El que vota El mismo nombre Lo dice Votó Votó su voto No Que elijan ahora Que pierden Y con Deciendo hoy Viernes 13 De febrero De la Bueno 12 De febrero Del año 2016 Vamos a decirle Como Vamos a tener En cuanto al clima Según la Oficina Nacional De Meteorología Continúa la incidencia De un sistema De alto frontal Casi estacionario Localizando En la parte noreste Del país El mismo estará Generando Para la tarde Ya serían En la noche Nubladas ocasionales Con lluvias débiles Principalmente En la provincia Duarte María Trinidad Sánchez En Manas Mirabal Samaná Y el resto Del país Permanecerá Con escasas Posibilidades De lluvias En la mañana Se había pronosticado Que la Oficina Nacional De Meteorología Había emitido Una alerta Por posibles Inundaciones Principalmente Principalmente A Duarte Sánchez Ramírez Montecristi Dajabón Santiago Ya esta alerta Fue totalmente Descartada Porque la vaguada Que está Se está moviendo Y ya esto No representa Peligro Recuerden Que este domingo Es día del amor Y la amistad Para demostrarle A ese ser querido Que lo ama Y no solamente A ser querido Sino a un amigo Este es El mes De la patria Pero también El mes Del amor Y la amistad Y esto Debería de ser siempre Porque Uno tiene que Demostrarle A la otra persona Su amistad Y su amistad Incondicional No diga Porque me regale Tal cosa Yo te voy a querer La amistad Tiene que El que amigo De verdad Está ahí En los malos Y en los buenos Momentos Nosotros llegamos A la parte final De la entrega Del día de hoy Gracias por estar Con nosotros Invitarles Para que visiten Nuestra página Aquí Debedominicana Punto com Para que se mantenga Informado De todas las noticias Acontecidas Durante el día De hoy 24 horas Los 7 días De la semana Aquí TvDominicana Punto com Es muy fácil Entrar Usted solamente Tiene que poner www.aquitvdominicana.com Y entrar A los segmentos De arte culinario Un día Como hoy O ellas En la historia También Estilo de vida Que también En arte culinario Usted va a encontrar Comida Todas las recetas Que Marilín de Peña Pone ahí Para que usted Sepa Y tienen ahí Durante esta semana Ya preparando unos platos De cómo agradar A su pareja Eso Usted puede entrar A esa página Y usted puede hacer No es necesario Gastar tanto dinero Para regalarle A ese ser querido Con una cena Así bien bonita Usted se puede nutrir Ahí en nuestra página www.aquitvdominicana.com Será Hasta otra próxima entrega Y feliz fin de semana